¿Cómo te venís preparando este evento para que pueda participar? A la gente del mundo, Damián, contale, además de que se enteren de que sos de Cutrarco, ¿cómo te venís preparando? No, traigo muy buena preparación, que de una hora mañana y a la tarde, así que me siento muy bien físicamente. Estuviste, además, entrenando en Capital Federal, y eso hace un buen desempeño para mañana. Sí, tuve un mes en Buenos Aires, así que me siento muy bien físicamente.